¿Qué pasa si España sigue viviendo las secuelas de una crisis que es la peor crisis que ha sufrido España desde su guerra civil y por tanto en los últimos 80 años? La tasa de desempleo sigue siendo muy alta, tenemos todavía mucho trabajo que recorrer. Lo que empieza a ocurrir en la economía española no es solamente una salida de la crisis a través de una recuperación del crecimiento. España lleva ya seis meses de crecimiento económico, un crecimiento económico todavía muy débil. Pues hay que entender que es que el mercado ha cambiado, ya no hay, las barreras han desaparecido. La tecnología hace que muchas de las barreras que existían ya no existan. El comercio electrónico está cambiando las reglas del juego. Están usando tecnología de ADN para a partir de células madre de personas concretas replicar órganos y ahí aparece por ejemplo la posibilidad de replicar un hígado o la posibilidad de replicar un riñón o la posibilidad en el futuro de replicar un corazón. A esto nos está llevando la tecnología. ¿Tú dentro de ti has contestado que no serías capaz de salir aquí a hablar sin sentir ciertas reacciones fisiológicas, psicológicas? Eso significa que no eres libre. Y amigos, os lo dice una persona de cierta edad, para cuatro días que vamos a vivir en este mundo, no podemos bajar la mirada ante nadie, el corazón ante nadie, el alma ante nadie, entre otras grandes razones. Porque en valor como persona nadie es superior a nadie. Y nadie es inferior a nadie. Bueno, yo creo que es un tema contemporáneo, actual, de máxima actualidad, el asunto del liderazgo y los valores que debe de tener y cada uno entiende el liderazgo de una forma distinta. No digo que haya solo un perfil, sino hay muchos. Lo más importante es no solo que, como sean, sino que sea efectivo y que consiga aquel que debe de mandar un grupo, ¿no? A nuestro consulado más cercano y dar todos los datos. Siempre. Bueno, no solamente a los estudiantes, sino a cualquier tipo de persona que llegue a vivir a otro sitio, pues lo primero que tiene que hacer es inscribirse en su consulado. Ya sea los colombianos, pues buscar su consulado colombiano, los puertorriqueños, buscar su consulado puertorriqueño, etcétera, etcétera. Uno siempre tiene que inscribirse y darse de alta al sitio en donde llega. Esa es una recomendación porque es importante para tener los datos de las familias, para tener los correos electrónicos, para estar más en contacto con tu país. Y la mejor manera es estar inscrito en tu consulado. Hacer más ese tipo de convivencias, ese tipo de viajes, convivir con los compañeros, compartir en la naturaleza. La verdad que es algo muy recreativo. Está muy cerca de aquí de Madrid, entonces vale la pena que NEUDE sigan haciendo esto y no nada más de recreación, sino deporte y algunas otras actividades en conjunto donde podamos combinarnos también muchos de los alumnos, no nada más marketing y MBA, sino que puedan venir los demás. Gracias por ver el video.